De acuerdo al comunicado de prensa, Ecopetrol menciona intervención de las autoridades en predio la estatal petrolera al evitar la invasión de este en zona industrial de Campo Cazave, el cual es propiedad de la empresa, cuya escritura pública está radicada desde diciembre del 2004. Por medio del comunicado, la empresa denuncia y rechaza públicamente el intento de algunas personas al intentar apropiarse de inmuebles ajenos. Dice textualmente que con el acompañamiento de la Policía Nacional, la Alcaldía de Yondó, la Personería Municipal y la Comisaría de Familia, se pudo llevar a cabo el procedimiento respectivo para el retiro voluntario de las personas que pretendían apropiarse e instalarse de manera ilegal en el predio. A su vez, Ecopetrol se reunió con la comunidad para explicar la situación jurídica con respecto a los lotes ajenos y exponer las razones legales por las cuales no se puede instalar en dichos sitios. Ecopetrol hace un llamado a la comunidad de Yondó para que estén alertas con la venta fraudulenta de predios privados y la apropiación de estos para así evitar ser estafados.